...de compritas para los hijos. ¿Podría decir a último momento o no? No, no, no. A último momento no. Ya hace tres meses que estoy comprando para... Tengo tantas familias que ya... ¿No terminaba nunca las compras? No, no termino más. ¿Cómo estuvieron los precios? Lindo, bien, conforme. ¿Se puede comprar? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Para los grandes y para los chicos? Para los chicos, sí, es verdad. Así que bueno, muy contenta y feliz Navidad. Ya no queremos ir, ya no queremos ir. ¿Por qué? Ya nos vamos yendo para casita, ya está por hoy. Mucho recorrido, ¿cumplieron con todos? Más vale que sí. Con los nietos, con el hijo, con todo. ¿Los precios cómo los vieron? Y están salados como todo. Uno ya viene preparado, digamos. Y sí, sí, ya sabés que las cosas... Nada te regalan, así que... Bueno, ahora ya casa, ya cumplieron con todos. A preparar la ensalada de fruta. Con la tarjeta no se siente. Con la tarjeta no se siente. Después hay que pagarle igual. ¿Qué sale esta noche? ¿Qué están? ¿Qué van a comer? Esta noche tenemos un lechoncito y un arrollado de pollo. ¿A último momento, Agustina, no? Sí, como siempre. Siempre a último momento. Mucha gente se puede comprar, hay que esperar. Está tranqui hoy, ¿no? Como otros años que ha estado medio... No, está tranqui hoy, está tranqui. Se ve que ya han comprado antes, no han sido como nosotros irresponsables que venimos a último momento. Aparte, vinimos a las 8 de la mañana, ¿no? Convengamos. De compras, sí. A ver, cuénteme. ¿Cómo? ¿Qué compramos para todos? Uy, pero... ¿Cumplimos con todo? Creo que sí, que no me olvidé de nadie. ¿Se compra mucha ropa? ¿Qué es lo que se compra? Por ahí para quedar bien. A mí, si me regalás con un sencillo y medio, yo estoy bárbaro. Y es lo que me piden en casa. ¿Eh? Ropa. ¿Ropa? Esa es la prioridad. Ya no tengo para juguete, chicos de juguete, así que... ¿Saliste hoy a último momento o ya venías preparando los regalos? No, no, a último momento, porque tuve problemas familiares y a último momento tuve... Bueno, creo que cumpliste bastante. Sí, muy bien. Bien, la verdad, bien, todo lindo. Vemos gente desde el sábado todo el tiempo. Todo el tiempo. Poco mejor de lo que esperábamos, viernes y sábado. Ayer estuvo tranquilo, al ser domingo, por ahí la gente aprovechó más para hacer otras cosas, pero bien, bien, bien. ¿Y se compra mucho en cuotas? La gente, me decía, está usando mucha tarjeta. Sí, sí, bastante. Hay muchos gastos, entonces sí, tres, seis pagos que tuvimos jueves, viernes, sábado y domingo, hasta seis pagos. Hoy tenemos tres sin interés, así que sí, aprovechan para comprar en cuotas.